Segundo palo, va el Tofi, gol, gol de Liverpool, el Tofi Figueredo, el capitán, eran siempre del primer palo, la peinó bárbaro, el botija vía del primer poste al segundo y la agarró de aire como venía y de volea, el Tofi Figueredo, le quemó los guantes al arquero Casanova, quedó hecho un ovillo enredado entre la red, el arquero de Fénix, el recontra merecido, abrió la cuenta Liverpool, el Tofi Figueredo a los 24, marcando el camino el capitán, que linda volea, sacó adentro del área, pasa a ganar el negro, gana Liverpool 1-0. Bueno y es totalmente justo que esté ganando Liverpool, lo decíamos, ha funcionado mucho mejor en lo colectivo, trata de abrirlos con circuitos, con toque de balón, con rotación permanente, con movilidad, aparece Figueredo por el cual pasan todos los balones en Liverpool, es el hombre central delante de la línea de 4, pero que también va hacia el arco rival, apareció el tiro de esquina, se quedaron todos, bueno dale Colo, dale. Y ahora va Fénix, gol, gol de Fénix, empató Maurem Franco, bueno, en un minuto todo, otra vez Maurem, otro goleador del otro lado, recibió y sacudió, Maurem Franco pone el empate en un minuto, si a los 24 ganaba Liverpool a los 25, está en 1-1, empató Maurem Franco. No me desdigo, era justo que ganara Liverpool, no supo cuidar la ventaja, no puede ser que en la misma jugada, cuando se reinicia el partido, estén todos parados mirando, un rebote y Maurem Franco la tomó de afuera del área, tuvo tiempo de pensar y meterla abajo, para que el arquero argentino no pudiera hacer nada, empata rápidamente Fénix, y todo lo que le costó más de 20 minutos a Liverpool, en el esfuerzo de tratar bien el balón, de llegar con muchos hombres al arco del frente, se diluye, empieza otro partido, veremos cómo será ahora, qué rápido empató Fénix, qué poco hizo para eso. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, están 1-1. Olivera al pique del Nacho Pereira, son dos contra dos, va Pereira, solo Maurem, por el medio del Mumba, se viene Pereira, enganchó a Valaria, va a tirar solo en el segundo palo, Maurem se corrió, mirá vos, no se encendieron. Maurem estaba en el segundo palo, pero cuando se movió el punto penal, el Nacho se la tiró al otro lado. Qué destino, quedó mal parado ahora Fénix, contragolpea a Liverpool, el partido ha sido agradable, al igual que la mañana a mucho sol que tenemos aquí en Belmedad, ataca Figueredo, jugó a la derecha para Correa, el colo va de nueve, solo Ocampo, centro, carga el colo, va Ocampo, lo pasó, tiene el gol cándido, tiró al medio, gol, el colo, gol de Liverpool, el colo, sí señor, el goleador de raza, el colo, Juan Ignacio Ramírez, empujó el gol, la bocha que metió Cándido, era de ida y vuelta, lindo trámite de partido, los dos buscando el arco rival, con precisión, con dinámica, entró por la zurda Cándido, pudo cerrar, pudo definir, pero prefirió tocarla al medio, ahí donde siempre está el que no falla, el colo, Juan Ignacio Ramírez, por el segundo Liverpool, 40 del primer tiempo, el nombre del gol acá en Belvedad en la cuchilla, es el colo Ramírez, 2 a 1 los negros, cuando todo se produce por derecha, ahora también vinieron por izquierda, Cándido que hoy aparece como un puntero bien abierto, vete el centro atrás, ha hecho cosas interesantes en esa posición, y Ramírez por el medio, perdido por los zagueros, como dije, mérito para los delanteros, pero también errores defensivos que permiten como esto que Ramírez aparezca, muy claro para definir, y si se la dejan, es muy dificultoso que no la pueda meter adentro, porque es su profesión, recién lo había tenido Fénix, cuando Pereira había hecho un buen desborde, al otro Pereira, pero la tiró muy adelante cuando Maureen la esperaba más atrás, respondió Liverpool, se puso en ventaja, había empezado otro partido después del empate, donde era muy parejo, Liverpool se pone otra vez en ventaja, aprovecha en el arco de enfrente, veremos si puede cuidar esta ventaja ahora. Ah, está pasivo, la vida más fácil. Bueno señores, desde la punta derecha, un cuarto de círculo, ojo que está vivo el partido, está vivo Fénix, el centro de la mamá, Olivera, buscará la cabeza de Coelos, corpulento, es grandote, se mueve bien, centro que va al área, salta Coelos, lo pasó, la sacó Federico para ir apeinando la pelota, tirándola al segundo palo, corre Esquetino, hace bien de Cortina como Cortina, y la deja correr al Aubol, Aubol que correspondió a Fénix, rápido, rápido, lo hace Esquetino, levanta al centro, cargó Machado, la levantó, la tiró al segundo palo, carga Maureen, está en el área, penal, penal de Franco Romero, se cayó Maureen Franco Romero, se lo llevó puesto, los goles que erró Liverpool en el segundo tiempo, los puede pagar carísimo, es penal que va a tomar Maureen Franco para Fénix. Nunca cerré el partido, te lo viene diciendo, lo tiene que cerrar, lo tiene que asegurar, erró tres o cuatro goles Ramiro, es uno solo debajo del arco, porque a pesar de que Fénix tenía poca profundidad, bueno, Maureen Franco es un hombre de riesgo, ahí fue de espaldas a buscarla, lo bajaron de atrás, el árbitro tejera estaba al lado del asistente, corrió de inmediato, penal, y Liverpool puede tener pena y castigo, porque tuvo el trámite de partido a su favor, los primeros 25 minutos y todo este segundo tiempo, no lo supo cerrar, Fénix está a punto de llevarse, un punto que no tenía ni pensado Belvedere. Señoras, señores, cuatro minutos de adición, mostró tejera, es penal que va a tomar, el super goleador Maureen Franco, se mueve el argentino Merín en la línea de gol, arco de Julián Laguna, le va a pegar el zurro, la acomodó, la mimó, midió el arco, ¿para dónde va a poner la vida? Va a ir Maureen, se quiere agigantar el argentino Merín que se mueve, va Maureen, ¡Franco! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Empató Maureen Franco del penal, penal que a él le cometieron por parte de Franco Romero, que había hecho buen partido, tiró con mucha calidad, Maureen Franco de zurda, la puso abajo sobre el palo izquierdo, creo que sin merecerlo, jugó mucho más Liverpool, pero empato Fénix, están dos a dos, que dan los descuentos. Tiene el castigo para Liverpool, que debió ganar este partido con anterioridad, cuando pudo, cuando tuvo los elementos necesarios para hacerlo, la profundidad, la definición que se falló, increíblemente por parte de Ramírez, el goleador del equipo. Bueno, no supo liquidarlo Liverpool, Fénix con muy poco menos, con poca creación, sin un hombre inteligente en la cancha para habilitar a los de arriba, ya no estaba en la velocidad de Pereira, le quedaba toda la experiencia a Maureen Franco. Lo tocan, pero él se tiró penal y él lo cobró. Un golazo, para que Fénix se lleve un punto de Belvedere, que repito, ya no estaba en la cuenta de nadie. Habitat, hacemos la vida más fácil.